Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido su forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete negarnos a oscura Veo un perro nadando a la luna Como otra figura Me recuerda a mí Veo más Veo que no me halló Veo más Veo que se perdió Como yo Veo que se perdió Veo que se perdió Gracias por ver el video.